se fue el presidente de la república pero abrimos o regresamos con la información con un misil un misil que pega directamente al corazón de Felipe Calderón Hinojosa de periodistas como Carlos Loret de Mola Raimundo Rivapalacio y claro de Genaro García Luna el juez Brian Cogan negó hoy anular el juicio que se siguió y encontró culpable en febrero de 2023 a Genaro García Luna secretario de seguridad en pública en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa post de periodistas como mexicano Jesús García que trabaja en la opinión de Los Ángeles y Keegan Hamilton volaron prácticamente se viralizaron hace unos momentos cuando se dio a conocer que Kogan el juez Kogan quien lleva también el juicio que terminó con una condena a cadena perpetua y unos años más al capo sinaloense Joaquín el Chapo Guzmán negó un nuevo juicio y mantiene su convicción de que Genaro García Luna recibió millonarios sobornos del cártel de Sinaloa por lo que mantiene firme la audiencia programada para el próximo 9 de octubre en la que se dictará la sentencia al secretario de seguridad pública en el gobierno calderonista ciertamente todavía puede apelar el abogado de Genaro García Luna pero la verdad es que en este momento con la decisión que acaba de tomar el juez Kogan García Luna enfrenta una condena máxima de cadena perpetua y un mínimo de 20 años de prisión una nota del periodista mexicano Jesús García de la opinión de Los Ángeles estableció que el juez Brian Kogan rechazó la petición de nuevo juicio a Genaro García Luna al considerar que sus argumentos los argumentos de García Luna y su abogado defensor César de Castro no justificaban la solicitud para anular el juicio en un documento de 16 páginas el juez Kogan resume los argumentos del abogado defensor César de Castro quien envió documentos sobre un supuesto complot entre reclusos para mentir contra Genaro García Luna en respuesta los fiscales federales rechazaron el argumento con una nueva evidencia valorada por el juez quien en su decisión incluso citó el intento de García Luna de pagar entre 500 mil y 200 y 2 millones de dólares a un testigo para ser parte de un complot en su o una conspiración en su beneficio se trataba de un plan claro del acusado para obstruir la justicia mediante sobornos el acusado comenzó con una oferta de 500 mil dólares pero para convencer a a uno de los testigos que es identificado como John Doe o el desconocido número 2 la oferta finalmente aumentó a Dios a 2 millones de dólares indicó o indica en sus páginas el juez Kogan en sus argumentos el juez también indica que García Luna pretendía incluir a otro recluso para que confirmara la historia de Edgardo Mejía además de destacarse que ese reo no tenía nada que ver con el proceso al exfuncionario mexicano en este momento se sostiene ya se sostuvo la la culpabilidad de Genaro García Luna y de acuerdo con los documentos de del juez Brian Kogan el acusado un acusado reveló que que uno de los testigos no identificados que quería involucrar a otro recluso para que diera la misma historia para corroborar a otro recluso es decir García Luna y su abogado se habían inventado toda una trama a través de recursos y de declaraciones falsas para tratar de salvar a en última instancia a Genaro García Luna así que de este modo con la sentencia de este de este miércoles a siete de agosto la sentencia de García Luna se mantiene o la audiencia de sentencia para García Luna se sostiene para el nueve de octubre sin dar la posibilidad de que la defensa del exfuncionario mexicano a que encabeza César de Castro pueda presentar argumentos adicionales en otra audiencia es decir es una decisión final del juez el nueve de octubre si no pasa algo extraordinario César de Castro tendrá que sentarse al lado de Genaro García Luna para escuchar el la sentencia que dicte el jueza o que le dicten a García Luna recuerden García Luna fue encontrado culpable de narcotráfico incluido aquel de liderar o encabezar una organización criminal durante un largo periodo desde el gobierno federal mexicano el de Felipe Calderón y Hinojosa además de mentir a las autoridades migratorias de Estados Unidos para obtener la ciudadanía o la green card primero la green card la residencia que es eso y después la ciudadanía de Estados de Estados Unidos el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés un jurado popular encontró a García Luna culpable de recibir millones de dólares del cártel de Sinaloa cuando dirigía la sangrienta guerra contra el crimen organizado arquitecto porque fue él el arquitecto y rostro público de esa sangrienta y brutal guerra contra el narcotráfico que dejó miles de víctimas a civiles García Luna fue encontrado culpable en un tribunal en Nueva York culpable de traicionar a su país al aceptar millones de dólares en sobornos de los violentos cárteles de la droga que él se suponía estaba persiguiendo o que estaba obligado a perseguir el veredicto de culpabilidad emitido tras varios días de deliberaciones en el tribunal federal de distrito de Brooklyn representó una sorpresa inesperada para García Luna inesperada para él para Felipe Calderón como les decía para periodistas como Raimundo Rivapalacio como Carlos Loret de Mola que eran sus amigos o muy cercanos a ellos y en los que pretendía basar una elección eventual presidencial este pero pero nada de eso influyó para este para para encontrar culpable a este hombre que se sentía un J. Edgar Hoover de México director de una especie de FBI mientras el juez Brian Cogan leía el veredicto en aquella época frío como es García Luna mantuvo la compostura y se mostró impasible con sus abogados y no hubo una no hubo alegría no hubo tristeza como que de alguna forma aunque no lo esperaban esperaban el veredicto de de la culpabilidad la esposa de García Lunda Linda Cristina Pereira Galvez sus hijas su hija Luna su hijo Genaro quienes estaban atrás de él en la sala del tribunal tampoco expresaron sus emociones tampoco existe una familia muy fría que esperaba que sabe que Genaro García Luna estaba vinculado a los a cárteles de la droga prácticamente a todos aunque en este juicio en este juicio se enfocaron en los sobornos que Genaro García Luna recibió del cártel de Sinaloa el jurado tomó la decisión después de escuchar el testimonio de media docena de notorios narcotraficantes este y los jurados los jurados encontraron que García Luna había llevado en la época que fue alto funcionario de gobierno sobre todo en el gobierno de Felipe Calderón una doble vida y que de manera secreta estuvo en la nómina del mayor grupo delictivo de criminal de México el cártel de Sinaloa y después se encontró que también estuvo en la nómina desde que era titular de la agencia federal de investigaciones una especie de FBI creada para él exclusivamente en 2001 y después como secretario de seguridad pública en el gobierno de Felipe Calderón que fue una especie de supersecretario de gabinete en ocasiones daba la impresión no se los cuenta ahora lo cuento en García Luna el señor de la muerte en ocasiones daba la impresión de que el jefe de que el verdadero poder en la presidencia de la república era Genaro García Luna y que el segundo era Felipe Calderón en ocasiones daba la impresión de que Felipe Calderón era el jefe y de que García Luna era el hombre que estaba atrás no la realidad es era es que eran cómplices fueron cómplices durante seis años crearon dos cárteles a del narcotráfico como los les explicaba hace rato miren qué importante haber tomado la noticia de de Genaro García Luna crearon el cártel Jalisco Nueva Generación para para evitar que cártel de Sinaloa creara una especie de monopolio de del crimen organizado y crearon a la familia Michoacana con otro objetivo de crear economía de escala que se dedicaría a la extorsión a la extorsión a a la explotación de negocios alternos que serían más redituables o tan redituables como el narcotráfico y eso serían la trata de blancas la trata de personas disculpen que ahora se llama así el delito trata de personas aunque en el diccionario todavía encontramos trata de blancas como un delito como tal trata de personas la la prostitución a ladrones de autos todos los negocios alternos a la delincuencia y al crimen los empezaron a controlar a través de ciertos cárteles que Analo García Luna y Felipe Calderón Hinojosa desde desde hacía por lo menos a desde 2001 los mexicanos sospechaban que funcionarios de más alto nivel incluso antes en los gobiernos de Luis Echeverría de José López Portillo sospechaban que funcionarios de alto nivel habían estado al día o se habían aliado con a los grupos mafiosos que durante décadas infligieron dolor y sufrimiento a su país a pesar de los miles de millones de dólares que se destinaban a las fuerzas armadas este y no hicieron nada para muchas personas en México es difícil exagerar el espectáculo que se vivió en el gobierno de Felipe Calderón una matanza como nunca se había sentido una matanza de la mano de un hombre Genaro García Luna que recibía órdenes permisos y vistos bueno o vistos buenos de Felipe Calderón García Luna fue encontrado culpable de participar en una empresa criminal en el curso de de un cargo que fueron dos por el que ahora enfrenta un mínimo de 20 años de prisión aunque hay quienes dicen que podría enfrentar hasta 10 y una pena máxima de cadena perpetua como el Chapo Guzmán en Estados Unidos en febrero de dos mil veintitrés la condena fue celebrada como una victoria para los fiscales y claro que fue una victoria la trabajaron bien aquí en sin censura la fuimos a la fuimos trabajando la fuimos analizando y llegamos antes de que nos dijeran llegamos a la conclusión de que lo iban a declarar culpable porque le armaron muy bien el caso a Genaro García Luna lo encontraron dijimos siempre es un caso de Estados Unidos para Estados Unidos en el que nada tiene que ver México y tomando en cuenta las leyes de Estados Unidos el caso de García Luna era como muy suculento para cualquier fiscal así que presaron presentaron los cargos a finales de dos mil diecinueve y se acabaron los susurros se acabaron los rumores García Luna llegó llegó después de estar en la cúspide del poder llegó a lo más bajo un juicio popular que encabezó el juez Brian a Kogan así que si no ocurre nada extraordinario si no alcanza a negociar un paquete de información y de regreso de dinero Estados Unidos Brian Kogan tiene la capacidad de condenarlo a cadena perpetua porque porque además de negociar con el tráfico además de lavar dinero para los traficantes además de controlar a los grupos de narcotraficantes lo consideran un traidor consideran un traidor a México un hombre que debía servir a su país y se encargó de servirse a sí mismo negociando con todos los cárteles de la droga yo recuerdo en aquella época cuando lo transmitimos aquí en vivo y lo analizamos César de Castro el abogado principal de García Luna dijo que estaba decepcionado del veredicto pero nunca ofreció pruebas sólidas para mostrar que era inocente pero tampoco ninguno de aquellos viejos aliados de Genaro García Luna yo les decía dos periodistas en especial porque son las caras visibles Raimundo Riva Palacio y Carlos Loret de Mola este uno que era su cómplice en montajes y mentiras y el otro que era Raimundo Riva Palacio que era su especie una especie de jefe de prensa no formal no formal de García Luna nadie ni un amigo ni Felipe Calderón que fue su jefe ni Vicente Fox Quesada que también fue su jefe se pararon a dar la cara por Genaro García Luna ninguno quiso dar la cara ninguno se presentó a la a la corte Nueva York ninguno mandó envió una carta ninguno separó sin uno en la cárcel como dicen en mi pueblo en la cárcel y en el hospital se conoce quiénes son los amigos Genaro García Luna descubrió que no tiene amigos y que en ese juicio estaba solo y yo he descubierto que verdaderamente estaba solo Felipe Calderón que ha de pronto enviado algunas cositas no se ha parado Nueva York por el contrario se fue a autorrefugiar a España para protegerse para protegerse y jamás fue a dar la cara decir saben que era mi funcionario yo meto las manos al fuego por él nunca estuvo en el narcotráfico que hoy aparece miren de paseo con Sandra Cuevas y con su esposa nunca fue Felipe Calderón nunca fue a Estados Unidos a meter la cara de García Luna después de muchos años de tratar de lograr un caso con a contra García Luna con pruebas creíbles y el gobierno de Estados Unidos la fiscalía construyó un caso con los testimonios de algunos notorios criminales y si bien lo criticó César de Castro la verdad es que así opera el función el el sistema judicial de Estados Unidos así opera todo mundo lo acepta y hay determinado peso que tienen los testigos protegidos del gobierno de Estados Unidos tras tradicionalmente los casos antinarcóticos estadounidense en Estados Unidos se han presentado contra contra capos como Joaquín Guzmán Loera quien fue condenado a cadena perpetua en dos mil diecinueve por por dirigir o por encabezar un vasto imperio criminal que podía esperar Genaro García Luna si había testimonio sabía de evidencia pero además hay que decirlo en el juicio no se presentó toda la evidencia hay evidencia que no conocemos no se presentaron todos los testigos cuando la fiscalía hubo construido o estuvo satisfecha de haber construido un caso verosímil real a confiable contra Genaro García Luna dejó de presentar pruebas recuerden fue abrupto fue abrupto abrupto este y finalmente tenían razones de los fiscales el veredicto de culpabilidad contra García Luna asestó un golpe un golpe contra algunos contra el cártel de Sinaloa un golpe contra el calderonismo tan golpe severo que calderón sigue refugiado en españa sigue sin dar la cara sigue sin venir a méxico sigue sin ir a nueva y hoy todavía no hay reacciones de él claro también nosotros estamos este la 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 decisión del juez a Brian Cogan se dio a conocer justo cuando estaba casi por terminar el el la conferencia matutina de Andrés Manuel López Sobrador pero este en algún momento García Luna Calderón y todos los calderonistas incluidos los periodistas amigos de ellos pensaron o llegaron a creer que la las acusaciones contra García Luna no eran sólidas sin embargo había mensajes de texto había cualquier cantidad de evidencia había capos como el grande que Reinaldo este Zambada García el hermano del mayo Zambada que tenían testimonios muy sólidos así que los fiscales basaron su caso contra García Luna casi por completo quitando las pruebas que decimos que se supone que había había como treinta mil treinta mil hojas en el caso de Genaro García Luna había como treinta mil hojas pero no no las conocimos a todas no las conocimos todas sólo conocimos algunas así que se basaron en testimonios de narcos muy conocidos no en narcos cualquiera incluso un un exfiscal de de Nayarit Edgar Edgar Beitia quien fue testigo de algunas de algunas complicidades de algunos arreglos de del del cártel de Sinaloa con Genaro García Luna así que quedaron al descubierto en ese juicio que o quedó al descubierto que Genaro García Luna había aceptado sobornos del cártel de Sinaloa y recuerden el primer testigo en aquel caso que cubrió mucho estuvo Vicente Nueva York Jaime Hernández y yo estábamos en la Ciudad de México y otros analistas otros periodistas como Jesús García que también estaban en Nueva York el lo recuerden el primer testigo fue Sergio Villarreal el grande un exagente de la policía con un exagente de la policía a quien declaró que a principios de la década del dos mil es decir cuando García Luna se insertó en el equipo de Vicente Fox y Vicente Fox Quesada le creó la agencia federal de investigaciones se presentó en un almacén del estado de Chiapas en el sur de México para reclamar su parte de un negocio de las drogas es decir García Luna se presentó para reclamar más de 14 millones de dólares en efectivo esta mañana cuando platicábamos yo le decía cuánto cuánto dinero mueve el narco en México en dos mil ocho dos mil nueve yo empecé a trabajar mi libro en dos mil seis dos mil siete y lo presenté y apareció en dos mil ocho el cártel de Juárez registros de la Secretaría de Hacienda alertaban que se movían cincuenta mil millones de dólares anuales el narco en México movía eso los cárteles que había que en esa época eran a cuatro con subdivisiones del cártel del Golfo el cártel del Pacífico Sinaloa a Juárez y el cártel de Tijuana movían cincuenta mil millones de dólares hoy las estimaciones bajas las más a moderadas establecen que los a las organizaciones del crimen organizado como son como se conocen ahora con cualquier cantidad de células manejan al menos cien mil millones de dólares de México así que si García Luna se presentó a una bodega en Chiapas para reclamar su parte de de catorce millones de dólares la verdad es que no es nada es creíble pero absolutamente porque manejan cualquier cantidad yo les platicaba que en su momento en su momento Vicente Zambada Niebla el Vicentillo hijo del mayo Zambada cuando llegó a un arreglo con las autoridades de Estados Unidos se comprometió a regresar o entregar al gobierno estadounidense mil cuatrocientos millones de dólares y luego en aquel caso que se siguió a Genaro García Luna el el último de los testigos que fue llamado fue Jesús Zambada García hermano de 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 Ismael Zambada y socio del Chapo Guzmán y él el rey Zambada testificó que él personalmente metió millones de dólares en dos maletas deportivas que le fueron entregadas a Genaro García Luna en un restaurante en la zona elegante de Polanco que se llama Champs Elisés o los Campos Elisios poco después de que Genaro García Luna fuera nombrado por Felipe Calderón secretario de Seguridad Pública del gobierno de la república la evidencia de sobornos era era crucial y si bien es cierto que las notas del veredicto del jurado no mencionaron palabras como soborno ni corrupción el jurado popular en febrero de dos mil veintitrés condenó a García Luna por acusaciones de conspiración para facilitar el tráfico de drogas a esto a Estados Unidos y lo lo encontró culpable de participar en lo que se conoce como de participar por varios años e incluso decían en curso después de que dejó la Secretaría de Seguridad Pública en una empresa criminal una empresa criminal para qué para exportar drogas a estado drogas ilegales a Estados Unidos a pesar de todos los detalles que el juicio reveló sobre el narcotráfico en México asesinatos sangrientos a descripciones de de enormes cargamentos de drogas este enormes o cualquier cantidad de referencias a a la transferencia de cocaína la realidad es que García Luna nunca se preparó para su defensa basaba García Luna estaba convencido de que su a los premios que recibió de la DEA porque hay que retirar de eso recibió premios de la DEA recibió reconocimientos del FBI recibió reconocimientos de Hillary Clinton del exfiscal general de Estados Unidos Eric Holder es decir un hombre que recibió cualquier cantidad de de reconocimientos estaba convencido de que eso de que eso iba a actuar en su favor y estaba convencido de que en ese juicio se resolverían cómo es posible que Genaro García Luna pasó de ser un actor principal un aliado de Estados Unidos a a ser culpable de narcotráfico nadie ha respondido todo eso ni se va a responder porque yo se los he platicado no es ahora en dos en dos mil veinte publicó un libro que empecé a trabajar en dos mil diez que se llama García Luna el señor de la muerte García Luna es un criminal desde niño al año de nacimiento ya estaba relacionada su familia con a con viejos policías criminales con policías corruptos así que nadie se explica por qué porque García Luna llevó una carrera protegida por comandantes de lo que alguna vez fue en México el servicio secreto y que cuando desapareció los insertaron en la procuraduría procuraduría general de la república en la procuraduría general de justicia del Estado México y que cuando llegó al sistema ya era un ladrón consumado a los diecisiete años era millonario ya era un especialista en robos en a casas habitación y en el CISEN aquellos viejos comandantes de del servicio secreto que tenían mucho poder lo prepararon en tareas de inteligencia espionaje contra contra inteligencia y lo enseñaron o lo le dieron las primeras bases para crear una banda de criminales adentro del CISEN el centro de inteligencia y seguridad nacional de México y en esa carrera fue apoyado por presidentes como Carlos Salinas de Gortari Ernesto Cedillo Ponce de León Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa y siguió trabajando en el gobierno de Enrique Peña Nieto Peña Nieto no le dio ningún cargo ciertamente pero por atrás de la por atrás de la mesa o a través de empresas fantasmas Peña Nieto le entregó recursos por setecientos cincuenta millones de dólares por qué consentir tanto a Genaro García Luna bueno mire Genaro García Luna tiene lo que nadie tiene en este país la historia criminal de este país en sus archivos conoce quiénes son los políticos del PRI y del PAN vinculados al narcotráfico conoce quiénes son los empresarios que tienen relaciones con narcotraficantes quiénes son corruptos conoce a toda la cúpula de la iglesia católica que está involucrada en delitos como pederastia como trata de personas Genaro García Luna es quizá el personaje que más conoce los secretos de todos los políticos de este país los políticos del PRI y los políticos del PAN yo insisto si alguna vez él hubiera conocido secretos de Andrés Manuel López Obrador los habría hecho públicos en las campañas de 2012 en las campañas de 2006 o en la campaña de 2018 pero nunca entregó nada hoy más allá de que en el juicio que se le siguió en 2023 se plantearon algunas preguntas suspicaces Genaro García Luna debe esperar al 9 de octubre para conocer la sentencia que le impondrá el juez Brian Cogan todavía puede apelar después de eso pero no apelar el juez Brian Cogan sino en una corte de circuito todavía puede apelar pero la realidad es que en este momento es un criminal declarado culpable y el próximo 9 de octubre puede ser o convertirse en un criminal convicto y es el primer el primer funcionario de alto rango juzgado de México juzgado alguna vez en alguna corte de Estados Unidos yo les decía Edgar Beitia quien fue fiscal general de de Nayarit en la en de Nayarit se declaró culpable de 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 tráfico de drogas pero es un fiscal un fiscal estatal Genaro García Luna fue un secretario de seguridad pública y un súper secretario fue un hombre que abusó de su poder que mató que asesinó que se convirtió en el brazo asesino de Felipe Calderón Hinojosa se convirtió en el arquitecto de una guerra que bañó a este país a de sangre Genaro García Luna nunca ha aceptado nada pero es culpable es culpable nunca por ejemplo quiso tomar una prueba de polígrafo y claro que la DEA el FBI la CIA nunca le habrían pedido eso porque sería meterse en algún problema a de de en algún problema legal así que este García Luna recibe hoy con el calderonismo un misil un misil que puede pegar en el que pega directamente al corazón del calderonismo tenemos todavía mucho más información mucha más información de García Luna pero teníamos pendientes todavía por ejemplo de los que no debíamos dar con nosotros gracias por lo que